Así como hoy matan negros, antes fueron mexicanos, así matando chilenos, nicaragüenses peruanos. Se desataban los gringos con instintos inhumanos. ¿Quién les disputa el terreno y quién de frente los reta? ¿Quién les disputa el terreno y quién de frente los reta? Es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Un día por la vereda pasó un caballo de seda. Ahora por los caminos, galopan nuestro destino. Y como dos amapolas, se encendieron sus pistolas. Y como dos amapolas, se encendieron sus pistolas. ¿Quién les disputa el terreno y quién de frente los reta? ¿Quién les disputa el terreno y quién de frente los reta? Es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta.